Bienvenidos Tecnos, bienvenidas y bienvenidos una vez más a Tecno Forever, su canal, nuestro canal. Vamos de inmediato con toda la información actualizada del mundo de Warframe para esta semana. Y aunque quizá no sea mucha, pues básicamente me toca recordarles algunas de las cositas que esperamos en estos próximos días. Y pues como no hay mucha, este videíto será bastante breve, pero toca elaborarlo. Dicho esto, ¡comenzamos! Lo primero a saber es que mañana miércoles 9 de febrero llega la primera actualización del año para todas las plataformas. La cual además de traer varios cambios relacionados con la calidad de vida, se hará acompañar de nuevos aumentos para los Warframes Yareli, Frost, Gauss y Grendel. Podremos jugar nuevamente la aventura de la nueva guerra, así que el tiempo de espera ya se acabó. Sobre todo aquellos que ya la jugamos y la queremos volver a jugar esta aventura, pues mañana ya lo podremos hacer. Asimismo podremos escanear los fragmentos de la canción de Narmer para el mandacordio. En este video tendremos más Fashion Frame con la introducción de nuevas pieles para Harrow, Wisp y Titania. Y una colección especial para Hildrin que incluye skin de Warframe y arma. Además de algunos cambios para mejorar la forma de conseguir las armas tanto del Kubalich como de las hermanas de Parvos. Esto último ya lo hemos explicado con más detalle en el video resumen del Devstream. Así que si no lo vieron, están a tiempo. Con la llegada de la actualización del 9 de febrero, también regresa el evento de los días estelares. Así que si aún no han ido a farmear bonos de deuda ya estuvieran, pues es la moneda oficial que necesitarán para poder adquirir todos los objetos que estará ofertando Ticker en Fortuna. Saludos Teino, solo para recordarte que si estás disfrutando de este video, no olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones. Es totalmente gratis y me estás ayudando a mí para seguir creando contenido. Y por otro lado, no se olviden que estoy en Instagram, en Twitter y en Twitch. En esta última plataforma hacemos directos todos los días en punto de las 9 de la noche hora argentina. Así que por ahí pueden pasarse para además de acompañarme, disfrutar de la Hoda Prime y por supuesto ganar una serie de premios espectaculares para todos ustedes. ¡Sigan con el video! Particularmente no me gusta llamarle evento ya que en la mayoría de los casos quienes hemos jugado durante algún tiempo los contratos de los Valles del Orbe seguramente tenemos bonos de deuda de sobra. Y básicamente podremos comprar todo el inventario en los primeros dos minutos que salga la actualización y con esto pues el llamado evento habrá terminado. Sin embargo, para los que son nuevos en el juego o recién están llegando a fortuna, sí o sí es una motivación para farmear en este mundo abierto. El inventario de ticker para los días estelares está compuesto por el efímero Eros o mejor conocido como las Alas de Cupido. Armas, paleta de colores, glifos, fluff y todos los objetos previstos a lanzarse en Ateno Bound 2021. Así que no pierdan esta maravillosa oportunidad. Los drops de esta semana consisten en Mods Old Requiem, mismos que estarán habilitados durante los días miércoles y jueves a través de los canales oficiales de Warframe International y Warframe en inglés. En total podremos recibir hasta un máximo de 3 por cuenta, siempre y cuando tengamos todo vinculado y miremos los directos el tiempo mínimo que se nos pide. Por otra parte, no olviden que este miércoles mi canal de Twitch recibirá la raid de Warframe International y para celebrarlo estaremos sorteando 4 códigos de PL de 150 cada uno y el paquete de la nueva guerra Resistance, el cual se puede obtener únicamente por dinero real y trae algunos objetos exclusivos que realmente valen la pena. Todos estos sorteos por supuesto son multiplataforma, así que no importa desde donde estén jugando ya que son entregados directamente por Digital Extremes. El link para acceder a mi canal, si es que aún no me siguen en Twitch, se los dejo en la descripción. Hasta aquí el video jóvenes técnicos, como siempre les pido. Su amor Prime con sus likes, con sus comentarios. Les recuerdo que las puertas de mis clanes están abiertas, solo deben buscarme en el juego o por Discord. La invitación a esta plataforma, así como mis ideas, los encuentran en la descripción de este y todos los videos. Les deseo un excelente día, cuídense mucho y como siempre, ¡nos vemos pronto!